Hola, buenas tardes a todos, vamos a empezar aunque sean dos minutos antes para que no nos coja la lluvia. Voy a empezar yo con unas palabras, son cortas, breves, concisas, pero creo que interesantes. Buenas tardes a todos, agradecer a todos los que habéis venido para acompañar en este acto a todas las víctimas del terrorismo. Nuestro mejor agradecimiento a quienes hicieron posible el fin de la banda terrorista ETA, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos y la Guardia Urbana. A todos muchas gracias por acompañarnos una vez más en el acto del 34 aniversario del atentado de Hipercor, donde homenajeamos a todas las víctimas del terrorismo y especialmente por la fecha a las de Hipercor. También agradecemos la no presencia de las instituciones catalanas y del gobierno de España. Llámese Generalitat, Parlament, Ayuntamiento y el gobierno de España. Sabemos que ellos están más por hacerles los mimos a los terroristas y olvidar a las víctimas. Gracias también porque siempre están ahí los integrantes de algunos partidos políticos, Ciudadanos, del PP, de Vox y desgraciadamente, no puedo decir lo mismo, de otras formaciones políticas. Nuestro agradecimiento también a todas las asociaciones y colectivos constitucionalistas que están presentes en este acto. No nombro a todas ellas, que si no nos quedaríamos aquí hasta la noche. Las víctimas llevamos con altura al no habernos tomado nunca la venganza ni la justicia por nuestra mano. Y llevamos con orgullo todos los insabores que durante tantos años hemos padecido y seguimos padeciendo de abandono y de jadez por parte de quienes tenían la obligación de atender nuestros derechos y reivindicaciones. Y hemos salido adelante. No tenemos ayuda por parte de ninguna institución, ni de la comunidad ni del gobierno de España, pero seguimos adelante. Tenemos el honor y el mandato de la Ley 29-2011 para homenajear y recordar a todas las víctimas del terrorismo. Y lo seguiremos haciendo, aunque no tengamos recursos, pero seguiremos adelante. Tampoco nos arredra el que políticos sin escrúpulos y sin palabras digan que vienen y luego brillan por su ausencia. Seguimos adelante. Y por último y para finalizar, nos acabamos de enterar que el Ayuntamiento de Barcelona, con algunos de sus palmeros, quieren presentar una propuesta de resarcimiento y ayuda a las víctimas del terrorismo en el Parlamento de Cataluña. Y yo les digo que hace ya tiempo esta asociación, junto con nuestro abogado aquí presente, José María Fuster Fabra, ya presentamos esta iniciativa para su estudio en la Generalitat de Cataluña y en el Parlamento de Cataluña. Que, por cierto, debe de haber creado telarañas en el cajón de algún despacho y ahora, para mayor gloria del Ayuntamiento y sus palmeros, lo hacen para colgarse las medallas de la indignidad. Muchas gracias. Bueno, en principio, Santos quería dirigirnos unas palabras, pero no lo va a hacer. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es la ofrenda floral mientras suena el himno de la asociación. Entonces, en primer lugar, colocaremos la de la asociación, después vendrá la de los Mossos de Escuadra, Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana. Y posteriormente, todos aquellos, también, la asociación juvenil de Sacabat, también hará su ofrenda floral y todos aquellos que hayan traído unas flores irán depositándolo aquí. ¡Gracias! 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 Adiós! ¡Gracias! 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 En la mirada de aquellos que ya buscamos Son las manos fetas de tierra y foc Dorme'ns la vida y emporta el dolor Guardem la memoria de la pau Es fa dolça el seu record On els noms criden fort Som aquí Tranquem les cadelles de l'ombri En la mirada de aquellos que ya buscamos En la mirada de aquellos que ya buscamos Aplausos En la mirada de aquellos que ya buscamos En la mirada de aquellos que ya buscamos En la mirada de aquellos que ya buscamos Son las manos fetas de tierra y foc Dorme'ns la vida Y emporta el dolor Guardem la memoria de la pau Es fa dolça el seu record On els noms criden fort Som aquí Tranquem les cadenes de l'ombri Esperanza el seu record En la mirada de aquellos que ya buscamos En la mirada de aquellos que ya buscamos En la mirada de aquellos que ya buscamos Por todas Una vez acabado el minuto de silencio Acabaremos el acto Y desde aquí Doy también Las gracias A estas víctimas que con mucho esfuerzo han podido venir Gracias Juanjo Y bueno y a otras víctimas que también están por aquí Y les doy también a ellos las gracias por acompañarnos Ahora comenzamos el minuto de silencio Gracias Gracias. Este aplauso para que no haya más víctimas del terrorismo en este país. Gracias. Gracias.